Y se fueron los participantes de la sexta competencia en Santa Anita Park. La partida fue bastante pareja. Al final retrasa el 1-stop, Ana 3, y se ha quedado en la última posición. Viene a buscar la punta el 6, Mish. Afuera lo acompaña Pat Paddock-Pick. Para la parte de adentro se ha colocado California Tigers. Más atrás en la cuarta posición se moviliza Hounds-Stutt. Por fuera lo acompaña Vente de Joe. Penúltimo se quedó John Dunbar y último lo está haciendo Stop, Ana 3. 22-2 es el parcial del primer cuarto de milla. California Tigers, el 4 con el chileno Héctor Berríos. Señala el camino en el segundo lugar, Mish. En el tercer puesto por dentro se colocó Hounds-Stutt. Por fuera en el cuarto lo hace Pat Paddock-Pick. Para el quinto se ha quedado Vente de Joe. Desde el fondo busca acercarse, pero ha exigido John Dunbar. Y lo propio hace desde el último el número 1, Stop, Ana 3. El 4 sigue en punta California Tigers en 45-3 para la media milla. Cuando ingresan a la recta decisiva, California Tigers se sostiene en la primera posición. En el segundo lugar se coloca Hounds-Stutt. Para el tercero viene Stop, Ana 3. Pero el 4 con el jockey chileno Héctor Berríos liquida la carrera. Aquí lo demás fue fácil para Jeff Mullins. El 4, California Tigers. El segundo lugar es para Pat Paddock-Pick. En el tercero, Hounds-Stutt. Cuarto, Vente de Joe. Quinto, John Dunbar.